Saludos familias, hoy voy a guiarlos a través de los pasos para inscribir a su hijo en kindergarten aquí en PS143Q. La inscripción de kindergarten ya está abrieta y se puede hacer todo en el internet virtualmente en casa en cualquier momento. Aquí en PS143, su hijo es nuestro proyecto número uno. Bueno, empezamos. Simplemente escribe MySchoolsNYC en la barra. Ahí lo llevará a la página web de la cuenta de MySchools. Si ya ha creado una cuenta, simplemente seleccione Indiciar sección aquí o seleccione Empezar. Padres, aquí crean su cuenta. Escribe su nombre, apellido, dirección de correo trónico y crea su contraseña. Presione Siguiente para continuar. Después de crear su cuenta, la dirección de correo trónico que proporcionó a MySchools le enviará un correo trónico de seguimiento. Luego abre nuevo correo trónico de la cuenta de MySchools. Cuando abre su nuevo correo trónico, será dirigido para iniciar sección de MySchools. Después, se le pedirá que agregue a su hijo. La página dirá, agreguemos un nuevo alumno a su cuenta. Tu respuesta se mantendrá en privado. En esa página web, entra la información de su hijo, la edad, la información de la escuela y la dirección. Luego selecciona Enviar. Cuando haya enviado, se le promoverá para continuar con la inscripción. ¿Quieres seleccionar Piazón 43Q para su hijo? Tenga en cuenta que si tiene alguna pregunta durante este tiempo, puede llamarnos a 718-429-5700. Estamos ansiosos por conocerte y emocionados por el nuevo año escolar 2021. Que tengas un buen día.